La ha nacido medio Argentina No vale para acabar de mañana de noche Solo un poco a poco le vale Voy a sacar como pelo La carta ¿Vale? ¿Vale? ¿Cayman debo firma en gapa? No, que que que... ¿Jane n'gapa ya? Sejeje n'gapa ¿Y metas? Sejeje n'gapa A la fábrica. ¿Capa chute? A la capa chute. A la gota, en el techo, en el cartón. ¿Y si va a costar? En el barco, 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 ¿no? Bueno, ¿qué es el barco? Quiero hablar. No es una caita que ya el plan me dio. La ha nacido medio argentino. La ha nacido en el coche. La ha nacido en la caja. La ha nacido en el coche. El coche es el coche. El rey va a ser el coche. ... ... ... Comentemente lo que había llegado, lo que había llegado a 40 años, el 20 de agosto. El segundo año, el comienzo de la ciudad. Se acercó a la carrera de la ciudad de Alemania. El pecho de la tierra No, 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 no. No, 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 no.